Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del conjunto categoría fútbol 7 en la Liga de Ascenso, el equipo de Agua Linda representativo de Quetzaltenango que jugó una jornada anterior recibiendo al equipo de Patsicía. Y este conjunto de Patsicía vino con esa propuesta de poder hacerle el trabajo difícil al conjunto de Agua Linda. Julio García abría la cuenta para el equipo de Patsicía, luego vendría Misael Kuhn para el empate en el marcador y una propuesta interesante al final, fiesta de goles. 11 anotaciones se dieron en este partido, don Alfredo, correspondiente a la jornada de la Liga de Ascenso Fútbol 7. Donde este equipo de Patsicía vino y complicó, y era lo que mencionábamos durante la transmisión, que este equipo de Patsicía vino a hacerle un trabajo muy bueno, presionando alto al equipo de Agua Linda que tuvo que venir de atrás. Esta es la anotación de Alejandro Rivera para conseguir el empate en el partido ante un equipo de Patsicía que lo estaba haciendo de muy buena manera. Aun el Castillo tiene esta característica que le da mucha dirección a la pelota y es difícil para los arqueros. Ha hecho ya varias anotaciones de esa manera para tener ya el marcador a su favor. Pero se encontraron con un equipo de Patsicía que en el segundo tiempo también vino y reaccionó y buscó y lo estaría consiguiendo porque le empezó a provocar más problemas al equipo de Agua Linda que ha hecho muy buenos partidos pero que los últimos se le han estado complicando porque la diferencia no ha sido la que se espera en este Fútbol 7. Sí, 3 a 3 se fueron al descanso, anotaciones de Agua Linda de Misael Kuhn, Alejandro Rivera y Auner Castillo que tuvo acá la participación iniciando lo que era la segunda parte del encuentro para poner arriba al conjunto de Agua Linda. De hecho, Eric Fuentes tuvo doblete en el partido y el equipo de Agua Linda pues se iba con esa ventaja pues acrecentando en el marcador de 6 goles a 3. Pero de ahí pues hubo un bajón en el partido y viene el conjunto de Patsicía para que a través de Juan Escobar y también el caso de Julio García se diera el apretado marcador de 6 goles a 5. Al final gana el equipo de Agua Linda 6 a 5, mantiene el primer lugar en su grupo y pues faltan 4 jornadas por desarrollarse para la fase de clasificación y este próximo sábado va a viajar para enfrentar al equipo de Antigua Juniors. Y estarán clasificando 4 por grupo, por ahora el equipo de Agua Linda se mantiene en la primera posición con 27 me parece, 26 tiene el equipo de Chicken Boys que es el segundo que es de retableo y pues a buscar generar algo en esta visita hacia Antigua, hemos visto a varios de los equipos antigüeños que tienen muy buen fútbol. Escuchemos a los protagonistas, interesantes las entrevistas a través de Agua Linda. Exacto, nosotros hasta ahora nos estamos incorporando pero hemos venido viendo los partidos de Agua Linda y la verdad que para estar en primer lugar, darle el tú por tú a cualquier equipo de visita y de local, pues eso no cualquier equipo lo hace, verdad, y no cualquier equipo se mantiene en la cima de la tabla todo el torneo, verdad, solamente una derrota en todo el torneo y creo que habla muy bien de Agua Linda. Me imagino contento de integrarse al equipo y de tener esa posibilidad porque al final platicábamos, es una vitrina para usted. Claro, claro, es una oportunidad que nosotros tenemos gracias a Profetello, al licenciado Bayron y pues lo que venimos a hacer acá es a trabajar duro, a entrenar duro y a demostrar que también podemos ser parte de un gran equipo como este, verdad, y que también representamos a Xela y a Agua Linda. Viajamos, convivimos, comemos juntos y todo, entonces pienso que es importante evaluar cada situación, son prácticamente 20 jugadores ahora con diferentes caracteres, más cuerpo técnico, más asistentes, más todo eso, entonces somos un grupo de trabajo como de 28 personas que estamos metidos en esto y creo que es importante ir limando perezas, primeramente Dios, pues seguir en el camino, verdad, que es el trabajo y tal vez ese es monótono, verdad, la palabra, verdad, pero cuando a un futbolista lo entrevistan dice hay que seguir trabajando porque eso es lo que realmente hay que hacer, seguir trabajando pero también enmendando errores que se van cometiendo. Bueno, cuatro jornadas en las cuales se tiene esa posibilidad de mantener la primera posición, me parece que un partido directo va a ser el de la penúltima jornada frente al equipo de Chicken Boys. Te voy a ser sincero, para nosotros, bueno, en mi forma de pensar son cuatro partidos muy cruciales, verdad, yo no le pongo el dedo a ningún equipo ni voy con una rivalidad específica sino que son cuatro partidos que se van a muerte, son dos salidas muy, muy duras las que tenemos ahorita que es el sábado contra Antigua Juniors que realmente va en tercer lugar, que no de Valde está ahí, nos hizo, nos vino a proponer un bonito partido que nos la puso difícil en ciertos momentos y pienso que yo, mi partido más directo y el más importante ahorita es el del sábado, verdad, ahí ya vienen pues otros partidos que viene otro de local, luego visitamos a Reu y finalizamos aquí en Xela pero para mí lo importante es lo del sábado, verdad, si nosotros salimos con esa mentalidad de ir y de conseguir esos tres puntos, creo que la ilusión pues ahí está ahí. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Y con las imágenes del partido que se realizó en el Estadio Santo Domingo en la primera vuelta, don Antonio.